La palabra la diputada Brenda Austin. Muchas gracias señor Presidente, 30 segundos prometo, sesión larga. Estos proyectos tienen mucho que ver con la concientización, entonces cuanto menos tenemos que empezar porque los diputados y diputadas que los estamos votando sepamos de qué se trata. ¿Por qué 21 de mayo? Bueno, en 1964 el presidente Arturo Ilia donó fondos reservados para la creación del primer laboratorio público de producción de medicamentos en la Universidad Nacional de Córdoba, el laboratorio de hemoderivados. Justamente por algo que discutíamos al comienzo de la sesión, algo que había visto un bioquímico que ocurría en la maternidad, mujeres que se morían porque la universidad y el hospital de clínicas no contaban con los insumos para el tratamiento de la coagulación de sangre en las mujeres. Se convirtió en un laboratorio modelo, en el más grande de Latinoamérica y el más moderno y es un ejemplo y un orgullo en la producción pública de medicamentos en Argentina y en el mundo. Es un reconocimiento a su historia pero también un mensaje para invitar a que las personas donemos plasma. Los medicamentos que se hacen con este recurso que viene de la sangre solamente se pueden hacer a partir de donantes voluntarios que se acerquen a hacerlo. ¿Qué se trata con estos medicamentos? Enfermedades como la leucemia, la hemofilia, la hepatitis, la meningitis, la neumonía y son claves y vitales para su tratamiento. Creemos que este pequeño apoyo no solamente es un reconocimiento a esta historia y a la enorme tarea que realizan sino también un mensaje para que todos los ciudadanos y ciudadanas tomemos conciencia de la importancia de la donación de plasma. Muchas gracias. Gracias señora diputada.